El criadero JH sigue escribiendo su propia leyenda en el paso fino. En Spectrum 2024, demostró su gran poder de crianza y presentación, marcando un punto muy alto en el paso fino, con su contundente marcación y exuberantes fenotipos. Sus exponentes, Hermes de JH y Jerarca de JH, se alcanzaron con los campeonatos de sus categorías. Criadero JH, un paso adelante en el paso fino.